Buenos días y bienvenido, permítanos por favor, vamos a presentar la tapa, la magia de Huesca, que es un flor de calabacín con brandao de bacalao y con pimiento de piquillo. Entonces para terminar esa exquisita tapa vamos a necesitar a buscar el último toque y para hacer, a buscar ese toque vamos a hacer una pequeña magia. No tengo nada en el embudo, vamos a exprimir un poquito de trufa, de graus, lo exprimimos, un poquito de queso de pastores de flor de aspe, lo exprimimos y hacemos la magia. Todo esto lo vamos a mezclar un poquito en el cubo nuestro también, en el posado. Vamos a meter el queso, la trufa y los mezclamos. Cogemos un poquito de magia y como han visto ustedes que no tengo nada, os vamos a exprimir. Y exprimimos. Hemos sacado un poquito de aceite de flor de aspe con trufa y para terminarlo pues le vamos a echar unas gotitas. Muchas gracias y buen provecho.